Silvio Berlusconi confirmó su futura dimisión en una llamada telefónica. El Cavaliere se ha rendido a la evidencia tras comprobar que los traidores, como se ha referido a los desertores de la mayoría gubernamental, eran más de los que pensaba. El gobierno no tiene la mayoría que pensábamos que teníamos, así que tenemos que afrontar esta realidad de manera realista, evaluando la situación actual del país y vigilando lo que ocurre en los mercados. El resto, incluido quien dirige el gobierno, es secundario. Trabajar por el bien de Italia es lo más importante. La anunciada dimisión de Berlusconi es interpretada de maneras opuestas en las calles de Roma, como el inicio de una crisis política o como su final. Esperamos tiempos nuevos, de lo contrario es la vuelta a la casilla de salida, ya hemos llegado al punto de no retorno. El problema central no es la dimisión del primer ministro, es la crisis nacional que arrastramos desde hace años. Hemos despertado de una pesadilla y estamos detrás de Grecia, con eso lo digo todo. Algunos romanos se acercaron anoche a la residencia oficial de Berlusconi, pero en esta ocasión el Cavaliere no salió a saludar. No había nada que celebrar, aunque en la calle se descorcharan algunas botellas de champán. ¡Suscríbete al canal!